No, el camino siempre va a ser pesado, para nadie el camino va a ser fácil, porque el camino fácil nunca te va a dar bala a ningún lado, así es. Si tú no pasas por un proceso duro donde tú piensas que ya tú dices, yo creo que ya no voy a poder más, pero sigue como yo, te estoy diciendo que dije, no, yo creo que ya no voy a poder más, y mira, estoy aquí después de seis años, aquí sigo aquí jugando al fútbol y haciendo lo que me gusta, así es. Si no piensas que puedes hacer las cosas, nunca las vas a hacer. Gracias por ver el video.